No hay hora, puede estar amaneciendo y yo le doy mi servicio. Bernardo Polanco, una vez más un tremendo partido, te volviste simplemente loco en el tercer y último cuarto. ¿Cuál fue la diferencia de esa segunda mitad con relación a cómo se inició el partido? Bueno, fíjate, primera vez, dale gracias a Dios que a los primeros, tú me entiendes. Gracias a ustedes también por una vez más darme este pequeño paso en esta entrevista. De verdad, fíjate que nos fuimos perdiendo en la primera mitad con doble cifra, de 11 puntos. Pero allá adentro, nos reunimos todos como equipo que son, mis compañeros, dentro y fuera de la cancha, que no vamos a bajar la cabeza, que no vamos a rendirnos, que sí podemos. Entonces, a lo mío, a los personajes, yo me quedé pensando un rato y dije que mi equipo me necesita, que tengo que dar lo que yo siempre sé dar desde que me integré el equipo a ellos. No puedo desanimarme porque si me desanimo, ellos también se van a desanimar. Entonces, yo lo que tengo que brindarle de mi servicio y apoyarlo también y a motivarlo para poder ganar. Así fue que salí en esa segunda mitad y gracias a Dios logramos la victoria. ¿Hubo presión al inicio del partido? Ya que tú te enfrentaste a jugadores como Juan Guerrero, José Tongo, varios jugadores de Aaron Thomas igual. ¿Hubo presión cuando te iniciaste el partido? Ya que tú eres un jugador noble, como se puede decir. Mira, fíjate que no te vuelve mentira la presión del jugador, ¿me entiendes? Y los nervios también, o si no, no, no estás jugando ni nada, ¿me entiendes? Es el equipo que clasificó en primer lugar con el mejor récord en su circuito. Entonces, es un equipo que también si tú lo ves a un punto de vista, todos los jugadores se ganan todos los premios. Entonces, wow, tú te quedas como pensando, wow, vamos contra el mejor equipo del torneo. Ahora mismo, wow, todos los premios, equipo clasificado con el mejor récord del torneo en primer lugar. A un equipo que si no me equivoco, lo daban pues vencido, que no iba a clasificar en el torneo. Mira dónde está ese equipo. Y nada, a lo primero había un poquito, pero ya gracias a Dios fuimos adaptándonos y pudimos conseguir la victoria, que es muy importante, la primera victoria. ¿Cómo fue la química con Eloy Vargas y a Mauri Filión? ¿Cómo se llevaron ustedes en el juego? Ya que ellos son jugadores de refuerzos que vienen nuevos hacia el equipo de San Carlos. Fíjate que Eloy Vargas es un jugador inteligente. Dentro de la cancha. También nos motiva a nosotros como jóvenes que somos. Siempre nos da consejos y para mí es una incorporación muy buena de ellos dos y de a Mauri Filión también, que es un veterano ya en esta liga. ¿Tú me entiendes? No, espero que se sigan acoplando al equipo, que esto aún no se termina. Esto aún empieza y es un 5-3, que gane 3 de 5. Entonces, nada, que yo les deseo lo mejor a ellos y yo sé que ellos nos van a ayudar a nosotros. Pues por último ya, algunas palabras para la fanaticada de San Carlos, para que siga creyendo en ustedes, de que ustedes pueden ganar esta serie, pueden llegar hasta la final, hasta con un equipo de los Prados o Mauricio Baez. Bueno, ¿cómo te explico? Que nada, esas fanaticas de San Carlos que siempre nos apoyan ahí, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en la cancha, en la duela, vamos a dejar el corazón ahí y que ellos nos apoyen desde la grada. Portándose bien, primeramente, que es lo primero para que el torneo siga así bonito y termine bien como va el torneo. Y que nos sigan apoyando. Un saludo allá a mi gente de Puerto Plata, que me están apoyando también, y de Santiago. Bien, muchísimas gracias Bernardo, una vez más por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.